Pérsticas Aperalta, calcina jefe del área de salud de la red de salud San Román, manifestó que habría disminuido la cifra de infecciones respiratorias agudas debido al incremento leve de la temperatura. De cierta forma, porque la gente nos hace caso, ustedes nos colaboran a eso y se están cuidando. Hay una reducción, tenemos un promedio de 800 consultas semanales por iras y eso se ha reducido a 650. O sea, es un número apreciable, pero tenemos que seguir cuidándonos porque este cambio climático nos puede volver a sofrir. De la misma manera, informó que hubo un momento donde el servicio de pediatría llegó a colapsar temporalmente por el incremento alarmante de neumonías, hecho que fue controlado y en la actualidad se cuenta con camas disponibles para la atención a pacientes. Tenemos camas disponibles, tenemos camas disponibles para tratar a aquellos que vienen ya complicados con la neumonía. La neumonía es lo que mata, nosotros tenemos que prever que eso no suceda. Sí, efectivamente hemos tenido un colapso, prácticamente hemos hecho ampliación de ambientes para poder dar ventilación a los niños que necesitaban, inhalación de medicamentos y eso se ha mejorado y estamos ahora contentos. El especialista del sector salud hizo un llamado a la población para que no baje la guardia, debido a que durante los días siguientes se podría registrar nuevamente el descenso de temperaturas que podrían conllevar a infecciones respiratorias agudas. No bajamos la guardia porque esto es una amenaza que es permanente durante todo el periodo de vacaciones. Felizmente no hemos tenido muertes en estas últimas semanas, hemos llegado a tener dos muertes en domicilio. Nosotros tenemos un equipo de SAMU, el equipo de SAMU asiste a los hogares donde encontramos casos sospechosos de neumonía para que reciban una atención o sean trasladados al hospital. Felizmente se está trabajando en forma integrada, nos da gusto de que los municipios también estén trabajando en ese sentido. Este es un trabajo multisectorial. Hemos visto que en la edad escolar prácticamente hemos tenido los problemas de salud también, el incremento de neumonías y eso ha originado también el ausentismo escolar. Hemos hablado con los profesores y ellos también comprenden de la importancia que hay que proteger a nuestros niños.